Nos encontramos en la localidad de Virazoro, en la fiesta provincial del Mate y la Amistad. Estamos con el Intendente Emiliano Fernández. Bueno, Emiliano, muchas gracias por recibirnos. La decimosegunda edición de la fiesta provincial del Mate y la Amistad. Así es, bueno, más que gracias por recibirnos, gracias por venir, por aceptar la invitación de estar acá presente para cubrir esta fiesta tan importante que va camino a convertirse en fiesta nacional. La decimosegunda edición de esta fiesta provincial del Mate y la Amistad, que es el símbolo, ¿no?, como dice el título, Mate y Amistad. Es el símbolo del compartir de los argentinos, de los correntinos, pero que hoy está viviendo un momento, la verdad, que único. Yo creo que el Mate está conquistando el mundo, ¿sí? Lo decía, más allá de Messi, más allá de la selección nacional, más allá del Papa Francisco, que un jugador francés del Atlético de Madrid como Griezmann tome mate, que el cantante de Metallica tome mate, que la actriz de Avengers tome mate o que un tenista húngaro diga que el mate le está revolucionando la vida. Bueno, creo que se abren oportunidades espectaculares, tanto para Misiones como para Corrientes, que somos los que concentramos el mercado yerbatero. Así que la verdad que muy contento con una nueva edición de esta fiesta. La verdad que sí, la decimosegunda, como dijimos, ¿cómo se viene armando esto? Porque esto lleva tiempo, lleva logística, lleva mucho trabajo. Bueno, nosotros tenemos una mesa de trabajo, ¿no?, que arranca allá por marzo, porque tenemos varias actividades. Arrancamos en junio con Virasoro Tech, después tenemos en agosto la Feria del Libro, después seguimos con el Día de Virasoro, con la fiesta del mate, ah, perdón, antes con el Chaque el Bicho, Tomás Cañacorruda, que se convirtió en fiesta provincial este año, y cerramos en octubre con Estudiantina. Así que tenemos una mesa de trabajo, a nosotros nos gusta mucho la planificación, hacer las cosas con tiempo para que salgan bien. Bueno, gracias a Dios, hasta ahora el clima nos viene acompañando. Y bueno, estamos la verdad que contentos para disfrutar tres grandes noches a pura música, a puro mate, con rubros gastronómicos, con artesanos, con emprendedores. Así que está todo listo para que la gente pueda venir a disfrutar. Justo como decías, hace poquito el martes cumplió años Virasoro. Un año más, 98 años de consolidación de un modelo de desarrollo productivo e industrial, que yo creo que es humildemente el modelo que tiene que seguir corrientes de generar empleo privado, de apostar por las inversiones extranjeras, nacionales. No importa si son grandes, medianas o chicas, todas importan, pero realmente tenemos que cambiar la matriz económica de esta provincia. No podemos tener una provincia y municipios que dependan del empleo público, que dependan de planes sociales, que dependan de becas. Yo creo que el rol del Estado es garantizar a través del empleo público la salud, la educación, la seguridad de la gente, la construcción de viviendas y después hay que dejarle todo al mercado y hay que facilitarle al mercado que pueda generar los puestos de trabajo que los correntinos necesitan. Intendente, justamente eso que usted dice. Hace muy poco también fue la inauguración de la maderera, que es una empresa privada que vino del exterior, obviamente, y eligió Virasoro. Sí, y la verdad es que hoy ya hay ocho países del mundo invirtiendo en Virasoro. Ya tenemos confirmada una inversión de Francia, que va a invertir 30 millones de euros más de acá al 2027, esperando ya la confirmación también de una inversión norteamericana por otros 100 millones de dólares. Así que bueno, yo creo que las condiciones están corrientes, tiene los recursos naturales, tiene buena gente. La Argentina hoy tiene las cuatro cosas que necesita el mundo, agroalimentos, minería, energía y talento en la economía del conocimiento. Tenemos una oportunidad inédita, los argentinos y los correntinos, de convertirnos en líderes mundiales de la bioeconomía. Entonces me parece que hay que apuntar ahí. Intendente, usted también, ¿cómo ve el futuro de Emiliano Fernández de acá al año que viene? Que sabemos que hay elecciones en la provincia, ¿se puede llegar a postular usted? ¿Es muy bien visto en la provincia? Bueno, a ver, nosotros estamos en la construcción de un proyecto nuevo. Nos paramos desde un punto de vista de oposición, pero una oposición respetuosa, constructiva, donde no decimos que está todo mal. Decimos que en 25 años, seguramente, que el proyecto oficialista ha hecho cosas bien, pero los indicadores macro nos muestran que tenemos una provincia con los índices de pobreza y de mortalidad infantil de los más altos de la Argentina. Tenemos una provincia que un correntino tiene que esperar 30, 40, 50 años para tener una casa. Tenemos una provincia donde si no fuese por los intendentes las escuelas se caen a pedazos, que no le cortan el pasto, no hay mantenimiento, no hay porteras. Tenemos hospitales que parecen que son clínicas privadas porque te cobran hasta las ganas de respirar. Tenemos una obra social que a los estatales le descuentan todos los meses el sueldo y cuando la quiere ir a ocupar no funciona y tiene que pagar plus. Entonces, bueno, hay muchas cosas que cambiar, pero particularmente, y no quiero ser repetitivo, lo primero que tenemos que cambiar es que toda la clase política de corriente, de todos los tiempos y de todos los colores políticos, tenemos que entender que el empleo público nunca va a ser la respuesta oportuna al desempleo. Tenemos que dejar de pensar que el empleo público es la forma de cooptar votos. Ya no podemos alienar más a los trabajadores, al sistema político y de hecho ya la gente se está rebelando. El año pasado con tantos planes que había, ganó Milley y hay mucha gente humilde que le votó a Milley. Hay como un acto de rebeldía. Entonces tenemos que entender que la mejor forma de sacar a la gente de la pobreza es generando empleo privado. Esa misma gente ahora no está de acuerdo con las decisiones que está tomando el presidente. Bueno, pero fue su decisión y creo que en democracia hay que aceptar la decisión de la gente. Yo creo que los argentinos estamos camino a aprender una tercera lección y es saludable que aprendamos una tercera lección. La primera fue nunca más un golpe militar en la Argentina. Creo que hay un consenso unánime de eso. La segunda, nunca más un conflicto bélico como el de Malvinas, donde muchos jóvenes y sobre todo jóvenes correntinos fueron a dejar la vida por la patria. Injustamente, inútilmente quizás. Porque se podría haber solucionado el conflicto por otras vías. Y la tercera es esta. Es la de que entendamos que cuando votamos a un gobernante haga bien o mal las cosas, pero sobre todo si las hace mal, tiene que terminar su mandato para fortalecer la democracia. Después los partidos políticos tienen cada dos y cada cuatro años la oportunidad de volver a presentar sus proyectos y que la gente en las urnas premio castigue al que está gobernando. ¿Cómo está Virazoro hoy? Nosotros estamos muy bien, la verdad, muy contentos, porque venimos con una política de Estado que no es de este intendente, sino de 30 años, de política de déficit cero. Esto que plantea mi ley, Virazoro lo viene haciendo hace 30 años. Somos un municipio que no tenemos deudas, ni con la provincia, ni con la nación, ni con organismos privados. Somos un municipio que apostó a la diversificación productiva industrial, a la atracción de inversiones, a la educación. Yo creo que hay que recuperar dos valores en esta sociedad, la educación y la cultura del trabajo. Virazoro es un pueblo de trabajadores. Bueno, eso nos da un hándicap que muchas veces cuando me preguntan cómo se siente mucho la crisis en Virazoro del país, y estas condiciones amortiguan un poco la crisis. Estamos como un poquito mejor que otros lugares. Pero por eso yo creo que esas condiciones que amortiguan las crisis son las que tenemos que generarle a todo corriente. Pero bueno, también a veces chocamos con gobiernos nacionales que tienen una lógica muy ambacentrista, que todos los recursos van a el capital y al conurbano bonaerense, a las grandes urbas y a mil kilómetros de la capital. En este interior profundo no estamos cruzados de brazos. Estamos generando riqueza. Pero sin embargo, no tenemos tarifas subsidiadas para la industria de energía. No tenemos gas natural. No tenemos rutas nacionales en condiciones. No tenemos puertos. No tenemos ferrocarriles. Y tenemos también un gobierno provincial que lamentablemente, y lo digo, hice el reclamo hace muy poquito, Virazoro en los últimos 30 años ha sido la ciudad de la provincia que más creció demográficamente. Donde hay inversiones, donde hay trabajo. Y paradójicamente, en el censo nacional, nos dan una población con un crecimiento 10 puntos por debajo de la media provincial. Quiere decir, la provincia corriente creció el 22% y Virazoro, con toda la explosión que está teniendo, creció un 12. Llama poderosamente la atención. Eso nos perjudica a nosotros en 700 millones de pesos de coparticipación por año. Es mucha plata. Con eso podemos hacer 25 cuadras de pavimento. Es mucha plata. Y nosotros tenemos argumentos de lo que decimos. Tenemos un censo, un padrón de 29.000 electores y tenemos una matrícula escolar de chicos menores a 16 años de 12.000. Ahí nomás ya la suma da 41, o sea que 36, nos quedamos cortos. Pero si comparamos los censos, en el 2002, Virazoro tenía una población de 26.000 habitantes con un padrón de 14.000 electores. Quiere decir que el 42% de la población está fuera del padrón electoral. En el 2010, nos dio una población de 32.000 habitantes con un padrón de 17.000 electores. Cuando mirá el indicador, otra vez 42% de la población está fuera del padrón electoral. Y si hoy tenemos un padrón de 29.000 electores, haciendo el cálculo, nos da 48.000 habitantes. De 36.000 a 48.000 hay mucha diferencia. Y es mucha plata la que nos están sacando. Pero no están sacándole a un intendente, le están sacando a una comunidad que aporta mucho corriente. Entonces, nosotros vamos a plantear los reclamos correspondientes ante el gobierno de la provincia, ante el INDEC. Y si tenemos que ir a la justicia, lo vamos a hacer a la justicia para que nos muestren los datos y los argumentos de por qué llegan a esos datos. Intendente, invítenle a la gente que estamos saliendo en vivo para Canal 5. Invítenle a esta hermosa fiesta que se está realizando hoy. Bueno, están todos invitados. Esta es la primera noche espectacular, pero mañana y el domingo tenemos noches que van a explotar. ¿Por qué? Porque mañana tenemos la elección de la reina embajadora de la fiesta del mate y la mitad. Tenemos a los rancheros, tenemos a Caleb Di Masi y cerramos con Ángela Leiva. Y el día domingo tenemos el concurso, el mejor preparador de mate con importantísimos premios. Y después tenemos toda una jornada chamamesera con Irundí, con Ángel Piziochi, con los de Inmaguaré y con los Matúa Mercedes. Así que, si estás en corriente o a los alrededores son 300 y pico de kilómetros, pero venite que la vas a pasar bomba. Intendente, muchas gracias y felicitaciones por lo que estás realizando acá en Virasoro. No, le agradezco soy yo nuevamente porque ustedes estén presentes y puedan hacer conocer a toda la provincia esta hermosa fiesta. Canal 5 Televisión, yo acá a Virasoro, estamos mostrando la fiesta del mate y la amistad, décimo segunda edición junto al Intendente Emiliano Fernández. Gracias.